A través de redes sociales un usuario denunció que cerca del mediodía en el cruce de las avenidas científicos y filósofos en la colonia Colinas de la Normal, en el estado de Jalisco una familia cruzaba una calle cuando dos mujeres y un hombre de 82 años fueron atacados por la conductora de un vehículo. El usuario de Facebook, Ben Ortega Ruiz señaló que iban, cruzando la avenida una mujer de unos 40 años, su hijo como de 14, su mamá de casi 80 y el papá de 82 años, que caminaba muy lento apoyándose en un bastón. Agregó que, empezaron a cruzar cuando estaba el semáforo en rojo, pero al cambiar a verde, aún habían terminado de cruzar. En ese momento una mujer de unos 30 años arrancó y les echó encima su auto, un VW Jeta color gris plata placas JPZ 43-47, casi arrollándolos. Al acelerar el paso para esquivar la embestida, el anciano perdió el equilibrio y se cayó en plena calle. Mientras pasaba esta mujer, la hija le gritó. ¿Qué te pasa? Respeta a los mayores. Y golpeó con la mano el auto, señala el post en Facebook. La automovilista bastante molesta, se detuvo y, tomó lo que parecía ser un tubo largo y delgado, con el que agredió a la hija que intentaba levantar a su padre. Intervinieron el niño y la señora mayor, tratando de evitar que los lastimara con aquel objeto, pero, aún así, les quitó el bastón del anciano y siguió golpeándolos. Pocos segundos después, un transeúnte comenzó a grabar los hechos, se escuchaba un gritos pidiéndole que se detuviera y que se fuera. Al ver que varias personas estaban tomando fotos y vídeo, se subió a sus autos y huyó. El usuario de Facebook agregó que las víctimas de la agresión no interpondrán denuncia de los hechos, ya que, dijeron, son gente mayor y de paz. En la red social el usuario detalla que, esta mujer es evidentemente inestable mentalmente, y agrega que subieron el vídeo para, evitar que dañe a alguien más. Si se cruza en su camino tome precauciones. Finaliza.